Hola, buenas tardes. Hoy es martes, 14 de enero. Hoy comienza la segunda evaluación. Hace una horita aproximadamente hemos comenzado las clases de inglés de nivel 1. Ahora comenzamos las clases de nivel 1 también del ámbito social, de la asignatura del ámbito social. Como ya sabéis, durante esta segunda evaluación vamos a tratar el tema de geografía exclusivamente. El próximo viernes tendremos las clases correspondientes al nivel 2, tanto de inglés como del ámbito social. El tema a tratar hoy es el tema 1 de vuestro temario, geografía física. Vamos a ver una serie de conceptos relacionados con la geografía física. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues que la Tierra es un pequeño cuerpo celeste perteneciente al grupo de planetas. Es un planeta y que gira alrededor del Sol. El conjunto formado por el Sol es una estrella y todos los planetas que giran en torno a ella forman parte, conforman el sistema solar. Este sistema solar está dentro de la Vía Láctea, es una pequeña parte de la Vía Láctea. El globo terrestre, la Tierra, es más o menos esférico. ¿Por qué decimos más o menos? Porque es una esfera que ligeramente está achatada por los polos. La Tierra, además, tiene un satélite que gira en torno a ella, alrededor de ella, que es la Luna. Tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra 28 días. Composición. La presencia de diferentes formas de vida en ella es posible gracias a la existencia de varios elementos químicos. Estos son el oxígeno, es el elemento más abundante de la Tierra. Es inexistente en el resto del Universo, al menos que sepamos. Sin él, es imposible la vida tal y como la conocemos. Constituye el 40% del globo terrestre y el 60% de la parte externa. También la atmósfera, esa envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra, contiene oxígeno. Aproximadamente es el 21% del total de la atmósfera. Siguiente componente, el agua. Otro componente indispensable para la vida tal y como la conocemos. El agua en estado líquido. La posición de la Tierra con respecto al Sol hace posible que la temperatura sea la adecuada para que podamos tener agua líquida. Más del 70% de nuestro planeta está ocupado por ella y puede aparecer en los diferentes estados de la materia. Hielo, líquido y gaseoso. Tanto en océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas, géiseres, etc. Paralógicamente, el planeta se llama Tierra cuando el elemento predominante, como vemos, es el agua por encima de la Tierra. Otro componente sería el carbono. Es un elemento químico fundamental para el desarrollo de los seres vivos. Está presente en todos los organismos. En todos los organismos vivos está presente el carbono, constituyendo el 49% de su composición. También existe en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, es decir, unido a una molécula de, a dos átomos de oxígeno, CO2. Gases nobles aparecen en la atmósfera y los más conocidos son el argón y el neón, que aparecen en pequeñas cantidades comparadas con el resto de elementos que hemos visto. Como he dicho, la Tierra forma parte del sistema solar, es un sistema en el que los planetas giran en torno al Sol. Es un sistema heliocéntrico, es decir, el Sol, helio, está en el centro de la galaxia. Nuestro planeta se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. La Tierra, dentro de este sistema, tiene las formas de moverse. Son los llamados movimientos de la Tierra. Hay de dos clases, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Vamos con el primero de ellos. Movimiento de rotación es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje, sobre sí misma. Este eje, norte-sul, hay un eje imaginario sobre el que gira la Tierra que la travesearía de polo a polo, que no es perpendicular, sino que tiene una desviación de 23 grados y 10 minutos. El periodo necesario para que la Tierra complete un giro sobre sí misma es de 24 horas. Es lo que se conoce como el día terrestre. Este movimiento de rotación provoca una serie de efectos físicos y biológicos. Por un lado, da lugar a los días y a las noches. La cantidad de energía solar va aumentando, alcanzando su máximo al mediodía, máximo de luz. Y a partir de ahí, comienza a descender hasta llegar a la puesta de sol o el ocaso. Otro efecto sería el que hace que el movimiento del aire y del agua gire hacia la derecha, es decir, en sentido de las agujas del reloj, en el hemisferio norte y al revés, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, en el hemisferio sur. Este efecto se le denomina efecto coriólisis. Otro efecto que provoca el movimiento de rotación sería la gravedad que ejerce la Luna y que provoca la gravedad que ejerce la Luna sobre este sistema y que provoca el ascenso y descenso de los océanos. Son lo que conocemos como mareas, marea alta, marea baja. Movimiento de traslación, es el otro movimiento que realiza la Tierra. Es el movimiento que realiza en su órbita alrededor del Sol. El periodo necesario para que la Tierra complete esta vuelta alrededor del Sol es de 365 días y cuarto, es decir, y seis horas. Por esta razón, este cuarto, cada cuatro años, se suma un día en el calendario, es decir, hay un año que hay 366 días. Son años bisiestos, que se dan, como decía, cada cuatro años. ¿De acuerdo? Ya sabéis que cada cuatro años, el mes de febrero tiene un día más. El 29 de febrero es para completar, para que no empezásemos a acumular desfase de horas, se hace esto. Cada cuatro años hay un día más. Como vemos, como podéis ver en el dibujo que tenéis en la página 9 de vuestro temario, el eje de la Tierra, como ya he dicho, no es perpendicular, sino que se haya ligeramente desfaseado. Lo cual hace que se acerquen en la órbita más el Sol a los hemisferios norte y sur alternativamente. Es el fundamento de las estaciones. Dos veces al año, en todo el globo terráqueo, salvo en los colos, el día y la noche tiene la misma duración. Doce horas. Son lo que se conocen como equinoccios. Lo hay de primavera y hay otro en otoño. También dos veces al año sucede la situación contraria. Es decir, desigualdad entre día y noche máxima. Son los solsticios de verano, cuando la duración del día es máxima y solsticio de invierno, lo contrario, cuando la duración de la noche es máxima. Normalmente se toma como solsticio de invierno el 22 de diciembre o 21, como solsticio de verano el 21 de junio, equinoccio de primavera el 21 de marzo, equinoccio de otoño el 21 de septiembre. Esto, como digo, es aproximadamente, porque siempre daros cuenta cuando en el telediario nos dicen hoy comienza la primavera, muchas veces no coincide con que sea el 21 de marzo, a lo mejor es el 20 o el 22, o un día más, un día menos, pero bueno, aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente punto, la representación de la Tierra en mapas, a escala y los símbolos cartográficos. Para representar nuestro planeta disponemos de mapas, que son las representaciones a escala de una superficie plana de una parte del espacio terrestre. Lógicamente tiene que ser a escala, sería imposible tener un mapa del tamaño de la Tierra, o de España, de Europa, de Madrid, etc. La escala es la relación existente entre las dimensiones medias en el mapa y las distancias medias en el terreno real. Por ejemplo, un centímetro en un mapa, siempre en los mapas tiene que aparecer la escala, ya sea mayor o a menor escala. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un centímetro equivale a un kilómetro, diez, un millón de kilómetros, etc. Dependiendo de lo que se esté representando. Los meridianos son líneas imaginarias que pasan por los polos norte y sur y que son perpendiculares al ecuador. Todos los países se pusieron de acuerdo en que el meridiano de origen, el meridiano cero, era el que pasaba por el observatorio de Greenwich, cerca de Londres. De acuerdo con este principio, todo lo que está a la derecha de ese meridiano cero es el este y todo lo que está a la izquierda es el oeste, abarcando 180 grados a cada lado. Esta posición determina la longitud y los usos horarios. Longitud. Cuando se quieren dar las coordinadas de un lugar, de un sitio geográfico, se dan la latitud y la longitud. La longitud en este caso es este u oeste, en función de si está al este, a la derecha del meridiano cero o al equivo. La Tierra está dividida en 24 usos horarios que completarían las 24 horas que dura un día terrestre, de 15 grados cada uno, lo que marca la diferencia horaria de un punto a otro en longitud. Paralelos. Son círculos imaginarios cuyos planos son paralelos al ecuador. O círculo polar máximo, no, perdón, o círculo máximo de la Tierra. Son perpendiculares al eje de rotación. Son menores, se van haciendo más pequeños a medida que nos acercamos a los puertos. Porque, como hemos dicho, la Tierra tiene forma de esfera. Como podéis ver en el gráfico de la página 11, además del ecuador, hay otros paralelos principales. En el hemisferio norte tenemos el paralelo que sería el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. En el hemisferio sur tendríamos el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Los paralelos marcan la latitud. Por encima del ecuador, hacia el norte, tenemos el hemisferio norte, hablamos de latitud norte, y por debajo del ecuador tendríamos el hemisferio sur, la latitud sur. Son 90 grados a cada lado, tanto norte como sur. Por ejemplo, si hablamos de España, tendríamos que decir que es longitud este, latitud norte. ¿De acuerdo? Bien. Tenéis ahí, por ejemplo, España se situaría entre torno al 40 grados norte y 2 grados longitud. Eso. Las proyecciones. Los cartógrafos, para representar en un plano la forma redondeada de nuestro planeta, utilizan diversos sistemas matemáticos que se llaman proyecciones. Estas son diferentes según la parte del globo que intenta, que le interesa reproducir. Como decíamos, la Tierra tiene una forma esférica. Entonces, si yo quisiese representar eso en un mapa plano, o sea, en realidad, es una superficie curva, pero se hacen proyecciones para que en sus mapas se puedan representar en una superficie clave. La proyección más conocida fue creada en el siglo XVI por el geógrafo flamenco, es decir, de origen en Flandes, Mercato, quien reprodujo la superficie de la Tierra en un cilindro. Existen varios tipos de mapas. Pueden ser temáticos y topográficos. Los temáticos representan mediante símbolos, hechos o fenómenos localizables en el espacio. Perdón, el espacio. Por ejemplo, el siguiente mapa de isobaras de la península ibérica que tenéis en la página 13 representa con distintos símbolos las presiones atmosféricas. Con una tendemos el anticiclón y las isobaras son esas líneas, esos círculos que lo que representan son líneas con la misma presión atmosférica. Cuando aparece una B serían borrascas. Existen mapas históricos, políticos, etc. Los topográficos proporcionan información sobre el relieve de una zona. ¿Vale? Entonces, en el mapa topográfico que tenéis en la página 13 también, esas líneas corresponden a altitudes. Yo podría tazar un eje y representar esa oscilación, ponerlo como digamos como sería visto desde una posición horizontal paralelo a la superficie en sí. Bien. Por último, antes de terminar este apartado, este tema de hoy, cabe mencionar el GPS, Global Position System, que es el sistema de posicionamiento mundial. Es lo que el GPS, el navegador, lo queramos llamar. es un nuevo sistema de navegación por satélite que hoy por hoy es inmejorable. Nos permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave con una precisión hasta de centímetros. El sistema fue desarrollado e instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es sea que su invención se atribuye a los gobiernos francés y venda. Nos cuenta que es un maravilloso invento que nos permite guiarnos en el espacio, Quien no ha utilizado el GPS para ir a un sitio, para llegar hasta un sitio que no conocean, que no conocemos. Antes que se utilizaban mapas, pero desde luego la precisión y las orientaciones que nos da un GPS son inmejorables a pesar de que a veces fallen. Bueno, haced por favor los ejercicios de auto evaluación y deteneros sobre todo en los conceptos de longitud y latitud, composición de elementos principales de la Tierra y los movimientos de rotación y traslación. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Como os decía al comienzo de ella, el próximo viernes tendremos las clases correspondientes tanto en inglés como en el ámbito social del nivel 2. Serán las primeras de esta segunda evaluación. Hasta entonces o hasta la próxima semana me despido.